El equipo de Juan Manuel Rodríguez 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 Se la lleva Bello, quiere centrar Bello El balón atrás, la puede romper Curro, le pega Curro Acabó taponando Pachón Otra vez va a centrar No, concreta el remate Pachón El que le pega con la izquierda, exacto Palmas Atlético, preparado Isidro y Diego Antonio Jesús, Brando, el control exquisito de Brando Se mide a Joel del Pino El centro de exterior, fantástico El segundo palo, rescata Jacobo El centro de Jacobo, mayor gol Alfredo, Juan Mayor Romo para el Jerez Deportivo El centro desde la derecha de Brando Jiménez Lo estaba intentando el Jerez Deportivo de manera permanente De manera continua por ese costado El centro de Brando Lo anestesia Lo echa bajo Mete Clodoformo a la pelota Jacobo Cornejo Y al final el centro Quien lo remata El de siempre El nuevo de este equipo El nuevo del Jerez Presenta a Mayor La diestra para meterla Dentro de la portería de Alfonso Marca Mayor Marca el Jerez Se roza la hora del partido en Chapi 3-1 Las Palmas Atlético 0 Un daño Vicente que toma impulso Un daño Vicente que la mete dentro En el corazón del área Ojo a Pachón Viene por ahí el 21 Gol Gol De Joel del Pino Belcapi de las Palmas Atlético Lo empata 3 minutos después Desde un saque de costado Que se producía justo En el lado inverso La ponía David Vicente La ha ganado finalmente En el lado inverso Joel del Pino Les del San Fernando Le pegó a quemar ropa Con la buena Según venía Con la izquierda Raseó pelota La ajustó al palo derecho De la portería de Camacho Marca las Palmas Atlético Marca el equipo Pío Pío El cuero para Bello Se viene Peligro Viene el centro Viene Bello Viene Jamelillo Alfonso para Pará Que paró el portero Malagueño Chaco Melillo Dentro del área Hay peligro La pone de Ramona La quiere cazar Jacobo La deja para Bello ¡Fuera! ¡Qué jugada del Jerez! Pérez Ferreira Ojo que se viene Darío Guti Recorta Darío Guti Dentro del área Ahí está Darío Guti La coloca Acaba interceptando Juan Rodríguez Penalti Es penalti para el Jerez Deportivo Ha caído El pulpo de Chiclana Ha caído Raúl Palma No fue Darío Guti El que cayó dentro del área Y la falta es clara La cartulina amarilla De Joel del Pino Que ya habíamos dicho Que estaba en todas También estuvo en esta Penalti Cometido Por el capitán De las Palmas Atlético No está mayor Para tirar el penalti Veremos quién lanza Parece que es Bello Pero vemos el penalti Cometido Por parte de Joel del Pino Sobre Darío Guti Se va a los 11 metros Al Jerez Da lo que hay Viene Bello Pierna derecha Bello ¡Gol! ¡Gol! ¡Antonio! ¡Bello para el Jerez Deportivo! ¡La seguridad! Un producto Siempre De primera necesidad La carrera del capitán La carrera del 10 La carrera de Bello Para engañar Para transformar Para marcar Para enviarlo a guardar El portero a la derecha Pero es muy importante Pero es muy importante Ahora No perder lo que se ha conseguido ¿No? Fíjate Mira qué definición Engaña Alfonso Y la hizo Muy, 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 muy bien 93 Le va a pegar Gracias a los goles De Bello De Bello y Mayor ¡Gol! 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 ¡Gol!